¿Por qué buscar caracoles? En el mar para ti es como estar en un mundo irreal Quiero navegar en tu mar personal, ser tu Jack Abrigarte en mi cueva hormonal Hunde tu nariz en mi cuello Siéntate la hormiga más feliz del hormiguero Vente a mi cascada, quiero ser el primero en llevarte muy lejos Sabes que confío en susurrarte al oído más días Busco escalofríos en tu piel de gallina Quiero que te vengas conmigo a la cima Suprima, que seas mi guía Que no dejes nunca de decirme tonterías No dejes de bailarme con las manos hacia arriba Siempre serás mi mongola favorita Ya no tendrás que bailar sola Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Mis ojos pueden ser pa' el resto Mis manos pa' ti Mis manos son, son, solo para ti Si después de cuarenta siglos me sigue doliendo la tripa Será que esta jarra de amor no caduca nunca Flipa Que está un poco chala Que yo ya lo sé Que no pasa na' Que necesita verme cada tres días De verdad No te preocupes Que te admitiré para siempre en mi club Que para tocar el cielo conmigo No tendrás que subir a las nubes Pasaremos juntos La ITV Se hace falta Iremos a ver Es que a comprar camisetas y tanga Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Mis ojos pueden ser pa' el resto Mis manos son, son, solo para ti Mis manos son, son, solo para ti Oh, yeah One love, one love, one love, one love, one love, blue Oh, yeah One love, one love One love Chá promotions vigor All right Here we go To be in오 to the gospel One love the same